Un operativo policial desarrollado el jueves en Matagalpa dejó a una persona fallecida y otras cinco detenidas. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 138.5, en la comunidad Lagarita del municipio de San Ramón, en el departamento de Matagalpa. Versión policial emitida en una nota de prensa. Los hechos ocurrieron a eso de las 1 y 20 de la tarde, donde una patrulla policial, estacionada en el kilómetro 138.5, carretera hacia el municipio de San Ramón, del departamento de Matagalpa, perfiló la camioneta Toyota Placa M305-619 y el automóvil Toyota Placa M108-734, en los que se desplazaban sujetos de forma sospechosa. Al detectar la presencia policial, uno de los sujetos realizó disparos con armas de fuego, poniendo en peligro la vida de los miembros de la patrulla policial. Reza la misiva. En la nota de prensa detallan que un policía miembro de la patrulla, en legítima defensa, realizó disparos con su arma de reglamento e impactó al delincuente Ariel Antonio Sosa Mendoza, de 40 años, quien falleció en el lugar. Asimismo, fueron capturados los sujetos Edgar Francisco Dávila, de 41 años, Herminio Osorio Ramos, Cristian, Reinaldo Calderón, ambos de 46 años, y Yolmer Alberto López Dávila, de 30 años, quien según la nota de prensa se abalanzó contra una policía con un arma cortapunzante, siendo desarmado. En la inspección realizada por la policía en el automóvil Toyota Yaris Plaka 108-734, el equipo técnico de la policía encontró 20 paquetes con sustancias color blanco. Prueba de campo dieron positivo a cocaína, con un peso de 23 kilogramos. También se ocupó al delincuente fallecido Ariel Antonio Sosa Mendoza, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y casquillos percutidos.